Con una inversión que alcanza los 193.800.000 pesos y fracción, el Servicio de Salud Chiloé presentó el proyecto de edificación y habilitación del Servicio de Observación de Urgencia del Hospital Base de Castro, que viene a ampliar el espacio para brindar una mejor atención con una superficie de edificación equivalente a 45,9 metros cuadrados, garantizando con ello una atención adecuada a los pacientes de emergencia de acuerdo a la demanda de infraestructura que requiere el recinto, todo lo cual será financiado por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Chiloé. Esta obra va a tener un plazo de 105 días, una inversión de 193 millones de pesos, que está siendo financiada por recursos del Ministerio de Salud, por el Servicio de Salud, digamos, de los fondos del Servicio de Salud para la mantención y habilitación de la red, y bueno, viene a beneficiar la atención de los pacientes de urgencia del Hospital de Castro. Con esta iniciativa se busca resolver de forma más eficiente la espera de pacientes en observación de la urgencia del Hospital de Castro, altamente demandada durante el último tiempo, esto ante una inminente hospitalización, lo que se ve fuertemente incrementada por la derivación de otros establecimientos de menor complejidad, aumentando así los tiempos de espera. Esta sala de observación con cinco camillas de observación donde va a permitir, cierto, darle una continuidad de la atención a estos pacientes debido a que hoy en día estamos bloqueando box de atención donde el paciente espera o un examen o una evaluación, etc., por algún residente, y al bloquear el box de atención no permite darle una fluidez a los pacientes que se encuentran en la sala de espera, por lo tanto, caemos que a veces la mortalidad de los pacientes más graves aumenta debido al tiempo de espera que existe en este minuto en el servicio de urgencia. La ampliación de la unidad de emergencia del Hospital de Castro es una necesidad imperante, no solo para garantizar una atención adecuada a los pacientes de emergencia, sino también para mejorar la eficiencia operativa del hospital. El proyecto va a estar emplazado en la entrada de urgencias en un costado a donde está la entrada de servicio de camillas del hospital. Este, en realidad, tal como consultaban recién, no va a interferir en mayor grado en lo que es la atención actual. Y podemos decir que nuestro equipo tiene gran experiencia en lo que es trabajar en recintos con trabajo continuo, por lo tanto, podemos contar con la expertise para poder interrumpir lo menos posible las atenciones diarias que se están dando. En cuanto al contrato de edificación de obras, este cuenta con un plazo de ejecución no superior a los 105 días corridos desde el día siguiente de la entrega de terreno, lo que será, a su vez, supervisado a través de la unidad de obras del Subdepartamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Chiloé. Gracias. 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 Gracias.